mayorcete 2 wey que pasa remeros gente que tal bienvenidos de vuelta aquí en mayorcete 2 soy mayorcete y estamos de vuelta en el canal con algo diferente algo especial y es que bueno ya sabéis que yo me especializo en este canal en lo que viene siendo crítica de manga y anime, cine y series hoy os traigo algo distinto, diferente late shows, quiero hablar de un late show quiero comentaros cuál es mi late show favorito ya sabéis, estos shows que echan a las 9, a las 10 en España tenemos algunos como por ejemplo Buenafuente me gusta mucho por cierto, ya se ha dicho de paso es algo que se conoce poco de mí realmente como casi no veo la televisión española pues digamos que no le doy mucha importancia y rara vez me acuerdo de ello pero cuando lo veo me gusta sin embargo sí que hay un late show que sigo y es uno estadounidense entonces estamos hablando de que sí, veo late shows en inglés de hecho no es el único late show que veo algún otro también ojeo por ahí para ir uno por encima de todos para mí o sea clarísimamente y es The Late Show with Stephen Colbert que es un show que hereda supongo digamos la cuestión de un programa anterior que es ya de hace años o sea este tío lleva dándole al tema desde que yo estoy en YouTube que se llamaba el Stephen Colbert Report y me encanta, o sea este hombre es fascinante y yo os lo recomiendo voy a poner el link a este mismo canal en la descripción para los que no sepáis de inglés o no os entendéis mucho con el inglés no lo comprendáis digamos bien puede que sea un poco mutada pero es muy recomendable es muy muy recomendable yo creo que incluso cuando todavía tenía algún que otro aspecto del inglés que pulir pues estos programas yo me los tragaba enteros y acabas soltándote todavía más en el idioma digamos pero lo he dicho yo estuve dos años en un colegio americano no tengo problema realmente para esto y disfruto verdaderamente de este programa más que de ningún otro tanto estadounidense o incluso español está muy bien también para permanecer atento a lo que es la actualidad digamos estadounidense para ver las cagadas que hacen sus políticos para saber qué noticias pululan por ahí y ciertamente lo he dicho muy recomendable suscribíos si no lo estáis a ese canal The Late Show with Stephen Colbert mola un montón me encanta sobre todo cuando habla de Trump y lo que me gusta por encima de este personaje de Colbert frente a otros presentadores de Late Shows y tal aparte de que el tío presenta muy pero que muy bien tiene muy buenos guiones pero aparte de buenos guiones a veces la entrevista tiene un sentido es impresionante tiene muy buena improvisación directamente y me gusta porque mientras que un Late Show digamos tiene un posicionamiento político medianamente claro y se dedica incluso a veces insultar las posiciones contrarias aquí me parece que hace gala de un humor muy inteligente o sea el Late Show de Stephen Colbert le mete caña a los demócratas le mete caña a los republicanos se nota que el tío es demócrata y sobre todo que digamos el público potencial de lo que viene siendo el programa es demócrata pero a veces no es tan canteo y es cierto tienen sobre todo invitados demócratas sobre todo le mete en caña a los republicanos pero se ríen un poco de forma general de todo el sistema de elecciones las primarias, etc. entonces me parece muy muy atractivo y lo dicho mete machetazos a cada uno de los lados y nunca realmente con insultos tiene un humor lo dicho muy muy inteligente y eso me gusta luego además estos Late Shows suelen vivir muchísimas veces prácticamente de los invitados de hecho existe la creencia en alguno de estos programas que sin los invitados estos programas serían un poco al garete y es que ahí está un poco el salseo en meter a alguien importante ver lo que piensa ver lo que dice ver lo que hace, etc. y respecto a eso debo decir que me gustan los invitados que tiene además este Late Show con Stephen Colbert y además es que de hecho incluso últimamente o sea han salido unos cuantos que en esto bastante bien han llegado incluso las chicas de Baby Metal que me parecía increíble no me las esperaba en el programa o sea me encanta o sea que me encanta el programa de Stephen Colbert y de repente llega uno de mis grupos favoritos lo dicho encima con su debut en Estados Unidos acojonante y es que es eso parece un tío mazo de brillante muy enrollado y lo dicho tiene los mejores guiones porque en ningún momento parece que se pasa siempre está ahí en plan un poco afrancotirador a veces las mete dobladas que el contrario como que ni se entera por así decirlo el contrario pero sin embargo nunca deja realmente mal a nadie entonces yo creo que todos sus invitados y también la gente incluso a la que critica le mola le mola ser criticado por él o sea me encanta el estilo que tiene hace poco llegó al millón de suscriptores e hizo un vídeo especial acerca del tema haciendo una parodia un poco ¿no? de YouTube y de los típicos formatos de YouTube y bueno se merece esto y se merece más porque es uno de los pocos pero de verdad poquísimos canales que sigo o sea yo españoles sigo muy 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 poca cosa y de Estados Unidos digamos que he llegado a seguir más canales de YouTube pero he perdido un poco digamos la continuidad de ese seguimiento sin embargo en este canal pues termino aterrizando varias veces a la semana sé que no todos los días tiene contenido pero sé que todas las semanas va a tener nuevos vídeos porque básicamente son recortes del programa normal y corriente a veces hay algún digamos especial o algún mix digamos de mejores momentos del programa pero o poco más sobre todo son cortes del programa y me viene muy bien porque claro yo no llego a ver este programa en directo no lo tengo aquí digamos en España y bueno pues gracias a eso puedo disfrutarlo y pues eso es muy curioso porque además como tienes varias franjas horarias y digamos que Estados Unidos es un país muy ancho en ese sentido tienes diferentes late shows y de hecho como que casi medio compiten en cuestión de renombre por lo menos entre ellos pues bien hay alguno que es más pequeño o más grande en cuestión de público que este pero este es mi favorito así que nada ahí lo tenéis tenéis una recomendación para ver en inglés los que tengáis nivel no os lo perdáis hay crítica política que vais a querer estar viendo o sea crítica humorística y los que no tengáis tanto nivel de inglés os recomiendo que si algún día os echáis a aprender inglés en plan bien os veáis estos programas porque lo dicho son muy amenos están muy bien y van a enriquecer además vuestro vocabulario y también vuestra cultura general sobre todo gracias al hecho de estar al día en temas de Estados Unidos así que nada espero que os haya encantado metedle un buen likeazo por esta recomendación un tanto inusual pero necesaria quería hacer este vídeo dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y ya nos vemos en la próxima ¡YIHA! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!